Hola queridos amigos, voy a aprovechar la posibilidad que nos da este medio internet para desde aquí agradecer a todos la escucha, las atenciones, el cariño que me profesáis para pedir perdón a aquellos que no les satisfago, me hubiera gustado y para decir que yo no tengo absolutamente nada contra nadie ni nada que perdonar a nadie en absoluto he reflexionado muy fuertemente sobre qué iba a decir porque lo que quiero es felicitar el año pero antes de felicitar el año lo que voy a hacer es sacar mi reflexión de esta mañana esta mañana cuando me he levantado ha habido alguien, una vecina que me ha dicho usted es un buen hombre José Luis y saben una cosa, eso me ha impresionado porque es el título más bonito que he recibido yo en mi vida ser una buena persona, que maravilla que te lo consideren así y por qué le he dicho yo, por qué me dice usted eso usted es muy amable, no tiene nunca un amargor para los demás, siempre tiene una sonrisa y está siempre regalando algo, pues ni que, pues eso es lo normal que yo entiendo la vida así es como entiendo la vida, bueno, no ha dicho, me lo ha repetido otra vez usted es una buena persona y me encanta decírselo, pues muy bien que sepa usted señora que a mí me encanta haberlo escuchado es muy agradable y les voy a decir una cosa a esa señora que me ha dicho eso esa sí que es una buena persona, me está ayudando en estos momentos una barbaridad porque todavía no he tenido que lavar nada, yo siempre me pregunta ¿qué tiene para la lavandería? y tal tengo algo, cuando está me lo da, me ayuda porque sabe que ahora mismo estoy solo, mi esposa ha fallecido hace dos meses y es duro, es bastante duro pero bueno, me han dicho que soy una buena persona pues mira, lo admito, lo admito y me enorgullezco me da mucha satisfacción, tengo títulos, me los he ganado tengo un título en la universidad, tengo mi título de bachiller, tengo mi título de periodista tengo mi título y mi máster de venta en Sudamérica he hecho una vida muy, 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 muy fuerte he corrido el mundo entero pero lo que más me ha gustado, que me han dicho ha sido esto, lo de esta mañana entonces voy a aprovechar para hacer una pregunta porque yo me la he hecho, ¿qué hago yo para que los demás sean felices? pues nada, no hago nada más que ser normal, ser persona ser persona significa, pues, compadecerte de quien sufre ayudar a quien no puede esas cosas que hemos aprendido de la escuela ser buena persona, que hoy parece que cuando haces esas cosas es ridículo, pues yo no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo yo creo que lo bonito es eso no el resto que nos está haciendo sufrir a todos sí, que si crímenes, que si esto, que si matanzas, que si machismo que si... un desastre pues bueno, vamos a intentar ser más buenos uno a uno cada uno ponga su parte y después todo será más bonito yo me he dedicado desde que he podido a componer y hacer música que era mi sueño de toda la vida nunca lo he podido hacer porque siempre he estado atrapado por la vida para tener que trabajar, sacar a la familia para adelante y tal siempre me preocupa me he preocupado de los demás bastante y estoy satisfecho de lo que he hecho por cada uno de ellos por cada uno que yo he podido que me lo pagan mal, me da igual yo lo hago porque es así que me lo pagan mal, pues peor para ellos eso es... forma parte de cada... peculio de cada uno pero yo hoy si me he puesto a hablar es para decir algo que pueda ayudar ¿cómo se puede ayudar? pues haciendo cosas por ejemplo díganme ¿han pensado qué van a hacer el año que viene para ser felices a las personas que lo entornan? a su familia a los amigos a la gente de la calle ¿han pensado en algo? es muy fácil saca la sonrisa saca la sonrisa y sonríe sonríe a alguien que pasa a tu lado aunque no lo conozca echa una sonrisa y dile buenos días o buenas tardes verás como te responde porque estamos preparados para no responder la vida nos ha preparado para vivir solos no es verdad tenemos que ponernos en nuestra parte yo aquí vivo en Suiza en Suiza es un país más frío que el nuestro que España en el canastro pero son gente como en todas partes y son más retraídos no se abren tanto pero yo me he dado cuenta que cuando voy adentro en el tranvía y digo buenas tardes la gente me responde y cuando voy por la calle me cruzo con alguien le digo buenos días buenas tardes pues aunque no me conocen me miran extrañado porque nadie se habla pero responden acaban por sonreír y pues eso ya es algo para hacer que la vida sea más bonita tengo ahora mismo la satisfacción de decir que gracias a vosotros gracias a la gente que me escucha que me ayuda que me pone me gusta o que me pone o que comparte mis canciones yo no pido nada que lo haga el que quiera pero gracias a esa gente a esas personas que me apoyan que me que comparten comparten mi música que ponen me gusta mis canciones han llegado a las grandes plataformas de venta del internet yo no estoy en ningún sitio no hago ni conciertos ni hago nada todo lo hago por el internet pero mis canciones están en el mundo entero ahora mismo y se venden se venden bien más o menos pero se venden bien y tengo más de mil canciones que he hecho en estos dos años que me he dedicado creo que más de mil me he dedicado a hacer una composición diaria eso ya es una satisfacción estoy dando algo a los demás no busco el dinero si viene bienvenido aunque a mí el dinero me hace falta como a todo el mundo pero si no viene me da igual yo ya vivo entonces es lo importante vivo y sano entonces pero pero sé que hay mucha gente que se alegra que en un momento dado las letras que hago les llega porque les toca o la música les emociona y eso ya está haciendo feliz a alguien y eso con uno que me diga que ha sido feliz con una canción mía ya estoy pagado yo no quiero más así que por favor si os gusta poner me gusta si queréis compartirla compartirla yo la agradezco de antemano y si no lo hacéis es lo mismo no pasa nada no tengo nada contra nadie cada uno puede hacer lo que quiera y por favor aceptarme que os diga que espero que el año 2016 que está a la vuelta de la esquina me estoy adelantando a ser el primero sea magnífico para todos vosotros y por favor contestar a la pregunta que vuelvo a hacer ¿has pensado ya que vas a hacer para hacer feliz a tu entorno? pues piénsalo y vas sacando la sonrisa la vida es muy bonita la vida es bella si queremos a pesar de todos los pesares sigue siendo bella feliz 2016 y gracias a todos gracias chao un beso un beso un beso